Alegre la mañana Salimos de la noche y estrenamos la hora Saluda a los esposos De la luz que nos llega Resucita y resucita a la hora Alegre la mañana el reto se habla de ti Tu alegre la mañana Alegre la mañana el reto se habla de ti Tu alegre la mañana Mano acerca el fuego a la sombría tierra Y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia Si la veas el alba Igual que una palabra Tu pronuncias en mal Como sentencia Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Regresa desde el sueño Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana Queridos hermanos y hermanas Muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo van al cielo? Bien Bueno, muy bien Los invito para que en este momento saludemos al que esté al lado Vamos a darle la bienvenida a la celebración eucarística Los que están atrás de pie Ahí al lado En el salón hay sillas No hay que les brote la vena De estar parados Bueno, vamos a celebrar con mucha fe esta santa misa Vamos a presentar al Señor Nuestras intenciones y necesidades Oramos por las familias del sector Sevilla Pab Pidiendo a Dios por la conversión, bienestar, salud De todas las familias De manera especial oramos Por la familia Hernández Lozada La familia Barrios Cabeza Flores Rico, Suárez Flores Arena Lozada Eloina Flores e Hijo Familia Arias Morales Flores Lozada Rodrigo Morales Flores Barrios Miriam Mendoza Flores Velasco Tincia Flores Por la salud de la familia Arias Morales Por la pronta recuperación de Luis Eduardo Lozada Al Señor de los Milagros Por la salud y pronta recuperación de Jaiber Gustavo Castellano Gonzalo Pidiendo a la Virgen de Chiquinquirá Por la salud de Pastora Villanizar Pidiéndole la sangre de Cristo La protección de la familia Cens Ávila y Ávila Pedraza A Sanivo Patrono de los Abogados por Luis Anillo y Richard Eduardo Por la salud y bienestar de la familia Tarazona Tarazona En especial Cristina Tarazona Pidiendo a Dios por el buen viaje de María Ángela Riaño Arenas Intención de su abuelo y por la familia Rinas Durán En acción de gracias a la Santísima Trinidad Y a María Santísima por bendiciones recibidas A los Abogados Luis Alirio y Richard Eduardo Oramos por quienes amamos y han partido de la eternidad Por el eterno descanso de Marta Nerva Rojas y Martín de Rojas Por el eterno descanso de Jaime William Colley Rojas Al cumplir siete años de fallecido Los invito para que en este momento Le presentemos al Señor nuestras intenciones y necesidades Vamos a pedirle por aquello que hay en lo profundo del corazón Vamos a entregarle los esfuerzos de la semana que pasó Y vamos a consagrarle la semana que iniciamos Para que sea Él quien nos guíe Que diluida nuestras mentes Para que sea Él el que obre en nosotros Gracias Señor por traernos en este día a tu casa Gracias por alimentarnos con el pan del cielo Gracias porque a pesar de la dificultad del Señor Sabemos que tú nos acompañas Que tú estás con nosotros Que tú caminas a nuestro lado Te entregamos nuestra familia Pídele en este momento por tus hijos Por tu esposo, por tu esposa Por tus padres Gracias Señor por escuchar nuestra plegada Bendito seas por siempre Amado Dios Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Amén Humildes y pendientes Pidamos perdón Delante del Señor Reconozcamos nuestras curvas Digamos arrepentidos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso rejo a Santa María Siempre vine A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor te 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 perdonas Tú que siempre nos escuchas Hoy que nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Señor te perdonas Señor te perdonas Cristo te perdonas Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos ayudas, Señor, en piedad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todo poderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Concedernos tener siempre, Señor, amor y respeto a Tu Santo Nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento del hombre. Por nuestro Señor, Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la honra de sentarse y vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Job El Señor respondió a las quejas de Job y le dijo, en medio de la tempestad. ¿Quién le puso diques al mar cuando irrumpía desde el seno de la tierra? A esa criatura le hice yo un ropón con las nubes y lo envolví en pañales de neblina. Pero también le impuse un límite con puertas y cerrojos. Y le dije, llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus bolas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El viento y el mar te obedece el Señor. El viento y el mar te obedece el Señor. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. El viento y el mar te obedece el Señor. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo. Su vida se marchitaba por el mareo. ¡Aquí el viento y el mar te obedece el Señor! Pero gritaron al Señor en angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en su aburrisa y enmudecieron las olas del mar. El viento y el mar te obedece el Señor. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. El viento y el mar te obedece el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el amor de Cristo es lo que nos mueve. Desde que sabemos que uno murió representándonos a todos y que por consiguiente todos hemos muerto. Y murió así, para que vueltos a la vida ya no mudamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó representándonos. De tal suerte, nosotros ya no juzgamos a nadie según criterios mundanos. Y si en otro tiempo juzgábamos así a Cristo, ahora ya no lo juzgamos así. De manera que el que está unido a Cristo es como si hubiera sido creado de nuevo. Lo antiguo quedó separado, todo es ahora nuevo. Palabra de Dios Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Jesús es el Señor Cuando sensas que tu hermano necesita de tu amor No le se reina sin traer en el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Y le déjense el amor Gloria, 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 Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Jesús es el Señor El Señor que esté con ustedes Lectura de Santo Danielio según San Marcos Aquel día, después de medicar Al atardecer le dijo Jesús a sus discípulos Pasemos a la otra viña del lago Se apartaron pues de la gente Y se lo llevaron en la barca tan como estaba También iban a correr otras barcas Y se levantó un viento, un violento huracán Las olas caían sobre la barca Tanto que ya empezaba a hundirse Y Jesús estaba en la parte de atrás Durmiendo, recostado en un cojín Entonces lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿no te importa que nos fundamos? Él se despertó y dio una orden al viento Y le dijo al lago Silencio, cállate Y el viento se apaciguó Y sobrevino una gran calma Le dijo entonces ¿Por qué tanto miedo? Todavía no tienen fe Ellos se llenaron de espanto Y empezaron a decirse unos a otros ¿Quién será este? Que hasta el viento y el lago Le obedecen Palabra del Señor Los invito para que cerremos nuestros ojos Vamos a pedirle a Dios que nos envíe su Santo Espíritu Que ilumine nuestras mentes Y toque nuestros corazones Para que esta palabra que es proclamada Realmente cale nuestra vida Transforme nuestra existencia Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude a tomar las mejores decisiones Que nos ayude a tomar el mejor camino Que direccione nuestros pasos Que gobierne nuestros pensamientos, sentimientos Juntos, pidamos el nombre del Espíritu Santo Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa ansión Vamos a cantar todos Ven, Espíritu Ven, Espíritu Ven Y lléname, Señor Con tu preciosa ansión Purifícame Lávame Renuévame Restáulame, Señor Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame Lávame Renuévame Restáulame, Señor Te quiero conocer Ven, Señor Digamos juntos Ven Espíritu de amor Ven Espíritu de amor En la liturgia de este día Precisamente en la primera lectura Encontramos una clave Que nos ayude a interpretar El mensaje de este día Dice la lectura del libro de Job El Señor respondió a la queja de Job y le dijo en medio de la tormenta Dios habló en la tormenta ¿Pero qué quiere decir eso? Vean, esto es algo que hemos reflexionado Nosotros tenemos la concepción De que seguir a Jesús es renunciar a una vida sin dificultades Entonces yo empecé a seguir al Señor y me empezó a ir bien Pero ante la primera dificultad entonces ahí se quebrantan fe Se rompe mi esperanza Y es el rey creado, la concepción que el mundo ha intentado introducirlos en la mente y en el corazón Entonces, si usted está con Dios, usted no va a tener problemas Si usted está con Dios, usted no va a tener contradictores Si usted está con Dios, usted no va a tener enemigos Y más todavía Si usted está con Dios, se va a problemar la vida como usted no se lo imagina Porque claro, el diablo va a estar ahí buscando la manera de que usted la unique en su fe Vean por ejemplo lo que ocurrió con Job Job tenía una vida placentera, estaba con Dios Pero llegó el momento de la prueba Y humanamente ese que nosotros en la tradición tenemos como ejemplo de perseverancia y paciencia Humanamente Job se sintió abandonado Y si ustedes han leído esta historia Maldito el día de su nacimiento Se enfrentó a Dios Pero por qué si yo siendo un hombre tan bueno Si yo cumplía las reglas Me ocurre esto que me está pasando Acaecen en mi vida estas desgracias Que si yo soy un hombre tan bueno Y hago la voluntad de Dios Aún así Job Permanece firme Y Dios le habla En la tormenta decía Dios le habla en la dificultad Dios también nos habla en las tormentas En los problemas de nuestra vida A veces pensamos que Dios solo habla En los momentos de bonanza y de paz Dios también nos habla en los problemas Bendito el problema Que te hizo volver la mirada a que a donde era Porque estabas extraviado, estabas perdido Bendito el problema Bendito el problema que te hizo regresar al camino que era Bendito el problema que te acercó nuevamente a Dios Bendita la crisis que te dio otra perspectiva de la vida La correcta A veces los problemas son necesarios en la vida Las crisis son necesarias en la vida Porque en la crisis Se acrisola nuestra vida Como el oro en el fuego Una vida sin crisis y sin problemas Es preocupante Decía el Papa Francisco Si usted en su vida no tiene problemas Y todo es color de rosa Preocúpese Porque seguramente usted va de la mano del diablo Y es ahí donde viene la vanagloria Y es ahí donde vienen todas estas Digámoslo Soberbias Que poco a poco nos van alejando Del camino correcto Vean por ejemplo A los discípulos Cuando siguieron Y empezaron ese seguimiento de Jesús Ellos pensaban que les iba a tocar una vida de glorias El Mesías Y nos van a aplaudir Y esos se emocionaron Cuando iban entrando a Jerusalén Y todos batían palmas Y decían Osana Bendito el que viene en nombre del Señor Y se emocionaron Y pensaron que Cada uno iba a tener puesto En un reino terrenal Y que iban a tener glorias humanas Jesús les enseñó otra cosa Y les digo El que quiera venir en pos de mí Que carne con la cruz Los problemas Hacen parte de la vida Son necesarias Las crisis son necesarias Porque en una crisis Uno no sale igual Uno sale mejor La crisis muchas veces Nos ordena la mente Para que nosotros Descubramos algo Que de pronto teníamos en las narices Y no estábamos contemplando Vean A mí me preocupa algo De manera especial En los niños Y en los jóvenes Y es que Les hemos estado metiendo La idea De una vida Sin problemas Sin dificultades Sin sacrificios Y entonces Ante el primer problema De dificultad Se echan a morir Se lanzan al llanto La vida Se cae Se cae Se levanta Cristo Cuando cargaba Con la cruz Hasta el Gólgota Se cayó Y se levantó No se echó al lamento Al llanto No Se levantó Y continuó Porque sabía Cuál era el objetivo Y sabía Que después Del sufrimiento Venía la gloria Así también Nosotros Los cristianos Lejos De ustedes Papás Formar Una generación De fracasados Que le hunde Tan dolor Los profesores A veces me cuentan Padre Aquí vienen Las mamás A pelear Porque les llamamos La atención al niño Porque se la pasaba Pegada en el celular Allá en clase Viejas sinvergüenzas Como para darle Cueto Cierto No Yo recuerdo Que cuando A mí me llamaban La atención De mi cole Santísima Que le dijeran A mi mamá Allá el psicólogo Me estaba esperando En la casa ¿Saben cuál era el psicólogo? La correa Por lo primero Que he encontrado Por eso me daban Claro Claro Hoy le pedimos Al Señor Que en esto Nos de madurez Para eso Necesitamos madurez Para comprender Que los problemas Hacen parte De la vida En donde se Hace un buen marinero En Altamar Y en Altamar Es donde ocurren Las tormentas ¿Alguien ha estado En Altamar? ¿En algún crucero Alguna cosa? ¿No? Ustedes tienen Todas pinchadas Hablan las profesiones Todas pinchadas Terrible ¿No? ¿Cómo golpean Las olas? Lo mismo Ocurre en nuestra vida Las olas Golpean Y ahí Cuando golpean Las olas Cuando ocurren Las crisis Es que uno Se hace fuerte Es que uno Vence los miedos Entonces Hoy le pedimos Al Señor Que nos dé La madurez Para permanecer Firmes Para no claudicar En nuestra fe Para no salir Corriendo ante la Primera dificultad Al contrario Para permanecer Siempre fiel Sabiendo que Después de la crisis Que después de la tormenta Que después del problema Va a venir La calma La paz Y la recompensa Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Espíritu Santo Gloria al Padre A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Sube a los cielos Que está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde el año Buscados Y muertos Crean en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La confianza De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Digamos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloria Hacemos de profesar En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Tengan la bondad De sentarse Y junto al pan Y al vino Presentemos nuestra vida En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús El azareno Sus miradas El azareno El azareno Que resplandeciente Está Como la luz De una estrella En la mañana Y les dijo Comandes de pan Que es mi cuerpo Que se entrena Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Y abrazando a todos Les pidió Que se amaran Sin temor Es el mandamiento Es el mandamiento Nuevo Ha llegado La hora De partir Pronto ya No me herida Basta que se cumple En mí Lo que estaba Escrito Y les dijo Comandes de pan Es mi cuerpo Que se entrena Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Oren para que este sacrificio en medio de ustedes Sea la vida Dios Padre Todopoderoso Recibe el Señor Este sacrificio De reconciliación Y de alabanza Para que Purificados Por su eficacia Le agrademos Con la ofrenda De nuestro amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Que esté con ustedes Amén Levantemos el corazón Amén Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque con tanta Misericordia Amaste al mundo Que nos enviaste Al Redentor Para que compartiera En toda nuestra Condición humana Menos en el pecado Y para amar así En nosotros Lo que amabas En tu hijo Con su obediencia Fuimos restablecidos En los dobles Que por desobediencia Pecando Habíamos perdido Por eso Nosotros Señor Con los ángeles Y con todos los santos Llenos de alegría Te glorificamos Cantando Osanae Osanaa Osanae Osanae Osanaa Osanae Osanaa Osanae Osanae Osanaa Eres el santo Es el hijo de María Es el Dios de Inae Es el hijo de David Eres el santo Es el hijo de María Es el Dios de Inae Es el hijo de David Osanae 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 Te santifiques Por el mismo espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregada Tomó pan Dando gracias de bendito Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es un cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo ha llevado a la cena Tomo el caos Dando gracias de bendito Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es el carne de mi sangre Sangre de la alianza muero y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora En memoria de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección ascención al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por mi moración Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios San José su castísimo esposo Los apóstoles, los mártires San Juan Pablo II y todos los santos Por tu intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Santo Padre El Papa Francisco A nuestro obispo, a un señor Ismael Rueda Sierra Al orden episcopal, a los peregrinos y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Marta Nelva Rojas Matilde Rojas Jaime William Coleirojas Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Haga su voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro Amén La vida Perdona nuestras ofensas También a nosotros Pero no nos vamos a nos ofrecer No te descargas No te descargas Líbranos Líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que le quiste a tus apóstoles La paz os dejo y la paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados En la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con usted Y te reísimos fraternamente La paz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El cordero de Dios El cordero de Dios El cordero de Dios El cordero de Dios Estos son nosotros Los invitados al banquete del Señor Yo soy el buen pastor Y doy mi vida Por mis ovejas Dice el Señor Amén El cordero de Dios 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 Que yo he nacido Ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya lo puedes creer. Ven, ven, levántate, ven, ven, a mí me voy, coste a tu interior, tú eres hermita, tú eres solo mi hijo, tiempo te has repartido. Amén. Bueno, acózame a vender, la santidad de su nombre se abre a tu Dios, lo tanto es el creyendo de verdad, hiciera fuerzas para poder vivirla, a mi sobrello y conducta que me va al sol. Ven y se te puede, ven y se te puede, ven y se te puede, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, que me esquiva la muerte, ya lo puedes creer. Vente, levántate, levántate. Vente, a ti te lo vivo, busca en mi interior. Tú eres la infinita, un tesoro divino, que podrás repartir. Vente, y sígueme, vente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Vente, que me esquiva la muerte, ya lo puedes creer. Vente, levántate, levántate. Vente, a ti te lo vivo, busca en mi interior. Tú eres la infinita, un tesoro divino, que podrás repartir. Vente, levántate. 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 Amén. 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 Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo imploramos tu misericordia Señor para que por aquello que celebramos con lastigua devoción alcancemos con certeza la redención por Jesucristo nuestro Señor vamos a confiarnos al amparo maternal de nuestra querida Madre del Cielo vamos a confiar en las familias del Cielo Serín y Amparo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo entre todas las mujeres benditos en el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros Santa Madre de Dios tenga la honra de sentarse un momento entonces quiero recordarles que el próximo domingo que es el quinto domingo del mes de junio tendremos la celebración eucarística a las 9 de la mañana en el santuario entonces todos maduraditos, bajarlos ¿cuántos echamos a uno caminando de aquí al santuario? 15 minutos 15 minutos a buen paso sin echar chisme 15 minuticos que uno llega allá al santuario entonces yo los espero a todos no hay excusa para ir el último domingo del mes y honrar a Nuestra Señora la Santísima Virgen María no olviden que allá no hay sillas así que si puede usted conseguir una banquita de esas pequeñas llévela para que no le brote la vena lleve su banquita y allá se sienta y allá vivimos un momento muy especial de oración y de encuentro con el Señor en la Eucaristía el próximo domingo 9 de la mañana allí en el santuario el jueves 27 de junio la misa está a cargo de El Camino el próximo jueves 27 de junio también quiero recordarles que se acerca la peregrinación para los que aún no se han inscrito esta semana este último plazo los invito para que hagamos el esfuerzo y que hagamos esta peregrinación allí a la fiesta el aniversario de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ganemos allí la indulgencia recuerden ustedes que esta se logra mediante la confesión la participación en la celebración eucarística nuestra oración por las intenciones del romano pontífice del Papa Francisco y la visita pues la participación allí en la celebración de la coronación entonces yo los invito a todos para que hagamos ese esfuerzo deje de guardar la plata debajo del colchón que ahí se demogosea sáquela y pasee porque al final eso es lo único que quede ¿cierto? lo que usted vivió lo que usted pasó y disfrutó deje de estarle alcahueteando al sinvergüenza de que no trabaja y váyase a pasear usted bueno, muy bien listo entonces los espero para que se inscriban y nos acompañen a la peregrinación que va a estar muy buena vamos a estar entonces en la fiesta en la celebración mayor del aniversario de coronación luego almorzaremos y de ahí nos iremos a bañar en los deliciosos baños termales para que allá usted se relaje y comparte un ratito los baños termales allí en Sáchica y después de que vayamos a los baños termales descansaditos nos vamos a ir a tomar un delicioso chocolate al museo de chocolate el mejor chocolate de Colombia en el pueblo más bonito de Colombia que es Villadeleva entonces vamos a estar allí los invito para que se animen bien también quiero recordarles que el 21 de julio ojo el 21 de julio tendremos la celebración de nuestra señora la Virgen del Carmen el 21 de julio es un domingo ¿por qué no lo celebramos el día 16? porque cae un martes cae un martes entonces normalmente las celebraciones tan grandes se corren al domingo siguiente lo mismo ocurre por ejemplo con Corpus Christi se celebra el jueves pero se corren al domingo lo mismo con la fiesta de la Virgen del Carmen que es tan querida por todos nosotros entonces se corre al domingo siguiente que es el 21 de julio ese domingo va a estar muy bueno la procesión inicia aquí aquí en la sede principal de Sevilla aquí iniciamos la procesión con todos los vehículos para que lo tengamos presente la procesión de iniciaturas a las 8 de la mañana 8 de la mañana ¿sí? o sea que a las 8 usted apenas está adornando el carro no a las 8 de la mañana ya salimos madrugue o trasnoche ¿sí? para arreglar bien el carrito porque además vamos a premiar los 3 mejores vehículos adornados los 3 mejores vehículos los vamos a premiar ¿listo? para que usted se desmede es un premio sorpresa que va a estar muy bueno vamos a premiar a los 3 mejores vehículos en ese día de la fiesta de la Virgen del Carmen y abajo pues haremos la bendición como de costumbre luego tendremos la celebración eucarística y después de la celebración eucarística tendremos la furrusca la fiesta lo que les gusta a ustedes entonces para que no se la pierdan en ese día no hay excusa allá los esperamos a todos esa fiesta bonita que nos congrega como familia y entonces también ese día haremos el sorteo de la corta la novilla esa bonita católica jugosa novilla que usted se va a ganar ese día vamos a hacer el sorteo ¿cómo vamos a hacer el sorteo? lo vamos a hacer tal cual lo hace la lotería no vamos a echar las boletas y vamos a sacar una no porque si no no va a haber suspenso ¿si? vamos a poner todas las balotas una balota nueve balotas de cada número ¿verdad? para que hayan oportunidades se echan las balotas y se sacan los números se sacan los números y el número que queda ese es el número ganador ¿si? todavía tenemos los últimos cuatrocientos monos así que no pierda usted la oportunidad de ganarse esta hermosa novilla ocho días antes yo como el gamamar de Sevilla me voy a ir para semifera y comprar la novilla una novilla bonita debe haber allá de final las novillas por lo menos y voy a comprar la más bonita para que usted se la lleve así que todavía me quedan bonos ahí en la entrada están los jóvenes para que ustedes salgan y se lleven su bono el próximo domingo vamos a hacer un sorteo de un hermoso cuadro de la Santísima Virgen María allá en el santuario de Nuestra Señora un hermoso cuadro de la Santísima Virgen María con las personas que nos han colaborado con cinco o más bonos para vender en la familia de esas personas vamos con esas personas vamos a sortear este hermoso cuadro de la Santísima Virgen María aquí en la mesa del santuario yo les agradezco muchísimo para ustedes puedan llevarlo a su familiar los que aún han llevado ya nos falta prácticamente un mes para que nos puedan colaborar con este bono los jóvenes allá afuera van a estar con los bonos ¿alguna otra cosa? no? bueno vamos a ponernos de pie el Señor esté con ustedes también antes de la bendición quiero recordarles algo ahora que recuerdo ya se acerca la fiesta de la Macarena estaba averiguando con los doctores de la Carrana voy a ver si la otra semana les caigo allá en la Unión ellos son de la Unión creo que más al cito de barrio nuevo voy a hablar para ellos echarle el cuento a ver que no les prometo nada vamos a hablar falsas ilusiones vamos a hablar tocar no es entrar ¿cierto? ya se acerca la fiesta de la Macarena y en esa fiesta también son las confirmaciones entonces yo quiero animarlos para que nos vayamos disponiendo vayamos preparando por las bebidas después de la fiesta de la Virgen del Carmen empiezan las actividades ¿listo? para reconectar los fondos para las reinas entonces ya vamos buscando a la niña a la candidata que los va a representar el año pasado estuvo hermoso y todas las niñas se fueron contentas se fueron felices además porque le colaboraron a la parroquia yo también las animo para que este año las niñas las vayan escogiendo para que representen a cada una de las veredas ojalá este año participen todas las veredas lo importante es que participemos y que apoyemos también a nuestra barroca en esta hermosa actividad de las fiestas patronales el Señor esté con ustedes inclinamos la cabeza para recibir la bendición el Señor los protege y los bendiga amén ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor amén los mire siempre contentura y les conceda la paz y la salud amén que la bendición de Dios todo poderoso para y tu Espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén pues en el paz que tengan una feliz y santa semana no olviden que va a ser los bonos es verdad que hasta el tiempo que te tengo en el olvido que mi fe no olviden